Entonces escuche ese eco. Perfecto. Ahí están todos denunciados, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio al taller de biomecánica de trans superior. Quien se suma luego a lo sumo, la hora habrá comenzado. Bien. Yo soy Julián Zaletti, soy profesor de educación física recibido en UNP y estoy en tercer año de la carrera de licenciatura de nutrición. Este es mi Instagram, que espero que todos que estén aquí ya me sigan. Si no, lo damos de baja. Polo, si querés presentate. Bueno, soy Bruno Zaletti, soy licenciado en quisiología. Y bueno, vamos a dar el curso de miembro superior junto a mi hermano. Básicamente eso. Perfecto. Bien, vamos a ver un temario de biomecánica, planos y ejes, anatomía, grupos musculares, perfiles de resistencia, bases de la hipertrofia, componentes y variables de entrenamiento, progresiones, escalas de esfuerzo, lo que es la RPE y lo que es el reel, que nos podemos dejar esas repeticiones en recámara para cuantificar en cuánto nos falta llegar al fallo muscular para poder generar esa hipertrofia, que eso lo vamos a ver. Igual, como yo les dije, adquiriendo este programa, ustedes tenían gratuita la formación de hipertrofia y hiperagraza, que también la vimos con mi hermano, así que eso lo pueden ver, él está súper completo. Hoy vamos a ver un poquito de hipertrofia. Dosificación y sobrecarga. Bien, Colo, comienza si querés. Bien, bueno, para arrancar a hablar de todo miembro superior, es importante definir qué es la biomecánica en sí. La biomecánica es una ciencia, como dice ahí en la diapositiva, es una ciencia que se carga de estudiar, analizar y describir todos los movimientos del cuerpo. Bien, cuando hablamos de biomecánica, es muy importante tener en cuenta los planos y los ejes. O sea, estos planos se utilizan para conocer todos los movimientos osteocinemáticos que se producen en el cuerpo, y hay tres planos y tres ejes. El plano sagital, que es el que me divide el cuerpo en izquierda y en derecho, el plano frontal, que me divide en anterior y posterior, y el plano transversal, que me divide en superior o cefálico, que está más cerca de la cabeza, e inferior o caudal. Cuando nos movemos en un plano sagital, estamos viendo una rotación al eje transversal. O sea, este es el plano, ¿sí? No sé si se ve ahí bien, Juli. Sí, se ve perfecto. El eje transversal sería esto, o sea, corta al plano, bien, es transversal al plano. En un plano frontal, el eje es sagital, es antero-posterior, o sea, de adelante hacia atrás. Y en un eje transversal, ahí, es longitudinal al plano. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando realizamos un movimiento en un plano determinado, siempre este movimiento va a ser perpendicular al plano. ¿Bien? Nosotros hoy nos vamos a dedicar a hablar, más que nada, del hombro, de la articulación del hombro. Cuando movemos, si al hombro lo movemos en un plano sagital, o sea, con un corte sagital, lo movemos dentro de ese plano, vamos a estar viendo un movimiento alrededor del eje transversal. ¿Cómo se conoce ese movimiento? El movimiento es el de flexión y extensión, ¿sí? El de llevar la mano hacia adelante o hacia atrás. ¿Bien? Cuando movemos el hombro en un plano frontal, que era el que dividía el cuerpo en anterior y posterior, estamos viendo un movimiento alrededor de qué eje. ¿Del eje sagital o ántel o posterior? Y estos movimientos se conocen como los de abducción o aducción. Por ejemplo, un vuelo lateral, que más adelante lo vamos a ir explicando con videos, entre otras cosas, ¿sí? Y el plano transversal, cuando movemos el hombro en un plano transversal, estamos viendo un movimiento alrededor del eje longitudinal. Entonces los movimientos son de rotación interna y rotación externa. Bien, si querés pasar a la siguiente diapositiva. Bien. Cuando, para hablar del hombro, antes de hablar del hombro, es importante definir qué es una articulación y cómo se divide en esa articulación, ¿sí? La articulación en sí, para hacer una definición simple, es un área de unión de dos o más huesos. ¿Sí? Que van a estar movilizadas por músculos. Las articulaciones, como dice en la diapositiva, se van a dividir en inmóviles, también llamadas sinartrosis, ¿sí? Semimóviles o anfiartrosis, y libremente móviles o diartrosis. A su vez, las articulaciones diartrodiales se clasifican según sus movimientos en artrosis, trocleares, ahí faltó condilias, perdón, están las condilias, las trocoides, las artrodeas, y las en caja de recíproco. ¿Qué son las articulaciones en artrosis? No, volví para atrás, Julio. Las en artrosis son las que permiten todos los movimientos, ¿sí? Como por ejemplo, el hombro, que vamos a hablar después, y la cadera, que vamos a hablar dentro de dos semanas, ¿sí? ¿No, Julio? Sí. En dos semanas, ¿sí? Bien. Las trocleares, las trocleares son las que permiten el movimiento en un solo eje, principalmente de flexión y extensión. Por ejemplo, el codo, ¿sí? Las condilias permiten movimientos circulares, permiten movimientos también de flexión y extensión. Un ejemplo puede ser la articulación de la muñeca. Las trocoides son las que permiten movimientos de rotación. Por ejemplo, el atlas y el axis. El atlas y el axis, por si no lo saben, son las primeras dos vértebras cervicales. O sea, las vértebras cervicales son siete, no todas se llaman vértebras cervicales, sino que las primeras dos son atlas y axis. Y esta, en la articulación trocoide, va a permitir los movimientos de rotación y así girar la cabeza. ¿Sí? Las artrodias son las que permiten el movimiento en un solo plano. Por ejemplo, los huesos del carpo, son los huesos que forman la mano, son ocho huesos que están acá, primera y segunda fila. ¿Sí? Y las de encaje recíproco son las articulaciones que permiten flexión-extensión, abeducción-aducción y circunducción, pero no permiten rotación. Por ejemplo, la esterno-costoclavicular. Esta articulación va a formar parte del complejo articular del hombro. Bueno, ahora para hablar del hombro, ahí está. El hombro, todos lo saben, pero es la articulación más proximal del miembro superior. Medio obvio, pero bueno, es así. Es una articulación móvil, muy móvil, es la más móvil del cuerpo, tiene tres grados de libertad, o sea, me permite orientar el miembro superior en los tres planos del espacio. ¿Sí? Te permite hacer todos los movimientos del hombro. Va a tener, como dice en la diapositiva, va a tener cinco articulaciones. Estas articulaciones se dividen en dos grupos. Un grupo va a estar formado por la glenohumeral y la subdeltoidea, y otro grupo va a estar formado por la escapulatorásica, la cromio-clavicular y la esterno-costoclavicular. Bien, estas cinco articulaciones van a estar mecánicamente unidas, o sea, van a funcionar simultáneamente. Yo no puedo trabajar con una articulación sola y las otras quedan ahí sin hacer nada. ¿Sí? O sea, muchas veces las articulaciones estas van a compensar movimientos que le falten a otras. Por ejemplo, la escapulatorásica está muy ligada a la glenohumeral, o sea, trabaja muy en conjunto esas articulaciones. Pero bueno, básicamente las cinco trabajan en conjunto. ¿Bien? La articulación glenohumeral es un tipo de articulación en artrosis, como dijimos antes, o sea, tiene todos los grados de movimiento. ¿Bien? Está formada por dos superficies articulares. La cabeza humeral, que corresponde al húmero, al hueso del brazo, ¿sí? Y la cavidad lenoidea, que se encuentra en el homóplato. La cabeza humeral es entre tres y cuatro veces más grande que la cavidad cotiloidea. O sea, la congruencia no es muy buena. ¿Y qué pasa? ¿El cuerpo qué hace? Se encuentra la, seguramente lo sepan, es el labrum, o el rodete glenohideo, este es un anillo fibrocartilaginoso, que lo que hace es aumentar la superficie de la cavidad lenoidea. Entonces, permite una mayor congruencia entre las superficies articulares. ¿Sí? Igualmente, esto también le va a permitir mucha libertad a lo... Además, esta articulación va a estar rodeada por una cápsula articular y por ligamentos, los principales son el coracumeral, el glenohumeral superior, el medio y el inferior. Dentro de este primer grupo también se encontraba la articulación subdeltoidea, ¿sí? Esta articulación es una falsa articulación, o sea, no tiene superficies articulares. ¿Qué tiene esta articulación? Esta articulación tiene una bolsa acerosa. Esta bolsa acerosa, no sé si ustedes han escuchado hablar de bursitis, pero bueno, eso lo vimos en el... ¿Cómo es? En el coso que hicimos hace dos semanas. ¿Cuándo fue? Hace tres semanas que vimos más tipos de lesiones musculares. Claro. Pero bueno, no importa. No importa que ni perdieras. No voy a meter lesiones musculares, está en la anterior. Bueno, esta bolsa acerosa lo que va a permitir es el deslizamiento entre el músculo del todides y los músculos que conforman el manguito rotador. ¿Bien? El manguito rotador está formado por cuatro músculos que son el supraespinoso, el infraespinoso, el subescapular y el redondomenon. ¿Sí? Esta bolsa acerosa se va a ubicar en el espacio comprendido entre el acromion, el borde externo de la clavícula y la articulación acromiclavicular. Esta zona donde se encuentra la bolsa acerosa es una zona de mucho conflicto, de mucho estrés. Sobre todo con movimientos con los brazos por encima de la cabeza. La zona de mayor conflicto se da entre los 85 y los 120 grados. Eso es un dato de color como para tener en cuenta, pero es una zona de mucha fricción. Por este motivo se encuentra esta bolsa acerosa para disminuir esa fricción. Bueno, dentro del segundo grupo de las articulaciones del hombro se encuentra la escapulotorácica que también es una falsa articulación y tiene dos planos de deslizamiento. Un plano que se llama homocerrático y otro que se llama parietocerrático. El homocerrático va a estar formado por el homóplato o la escápula cubierta por el músculo subescapular y por el cerrato anterior, otro músculo que después lo vamos a hablar. Y el parietocerrático va a estar formado por la pared torácica y por él también el músculo cerrato anterior. Como dijimos antes que dijimos que estas articulaciones actuaban simultáneamente, esta articulación la escapulotorácica está a disposición de la ley numeral. Lo que hace esta articulación es permitirle tener una ampliación en el movimiento, le brinda más amplitud de movimiento y compensa movimientos que la ley numeral no puede hacer. La articulación acromio-clavicular es una articulación de tipo artrodia, es una articulación muy débil, es muy inestable, su estabilidad depende solamente de dos ligamentos, el conoides y el trapezoides. Por este motivo está muy expuesta a sufrir lesiones. Una característica que está buena saberla, es un dato también de color, la articulación acromio-clavicular cuando se luxa hay un signo muy característico que se llama signo de la tecla. O sea, acá está la acromión, ustedes se pueden palpar, acá está la acromión y acá viene la clavícula. ¿Qué pasa? Cuando se luxa la articulación, se rompen esos ligamentos, la clavícula se levanta. Porque se rompen los ligamentos, se levanta. Porque de este lado están los ligamentos bien, de este lado se rompieron, se levanta. ¿Qué pasa? El médico viene o cualquier persona puede venir, te aprieta la clavícula y la baja. Entonces eso es el signo de la tecla, la baja, pero como está roto el ligamento, cuando se saca la presión vuelve a subir. ¿Bien? No sé si se entendió. Sí, sí, sí. Se llama signo de la tecla. Es un dato de color igual como para saber. Esta articulación, al igual que la externo-costal-clavicular, son muy solicitadas en movimientos de flexo-extensión. Igualmente, cuando está luxada la articulación, no es quirúrgico ni nada, puedes seguir normal, no pasa nada. Bien, y la externo-costal-clavicular es una articulación de tipo encaje recíproco, ¿bien? Como dijimos antes, y tiene dos ejes perpendiculares en el espacio. Un eje va a estar formado por la concavidad de la superficie externo-costal y este eje va a permitir los movimientos claviculares en el plano vertical. Y un segundo eje que va a estar formado por la convexidad de la superficie escápula-torácica y la concavidad de la superficie clavicular. Y me va a permitir los movimientos de la clavícula en el plano horizontal. Bien, ahora vamos a la cooptación del pie. Bueno, la cooptación muscular del hombro es muy importante. O sea, la cooptación de la articulación no puede recaer únicamente en los ligamentos. ¿Bien? Entonces, se encuentran los músculos cooptadores del hombro. La acción de estos músculos es indispensable. Y se divide en dos grupos, como dice acá. Transversales y longitudinales. Los músculos transversales, o sea, esto era transversal. Un plano sagital transversal. Los músculos transversales lo que hacen es encajar la cabeza humeral en la cavidad glenoidea. Y los músculos longitudinales lo que hacen es sujetar al hombro, lo sujetan, esta es la cabeza humeral, la sujetan a la cabeza humeral, y evitan que esta se luxe por debajo del alenoide. ¿Bien? En un plano posterior, en una visión posterior, los músculos transversales son el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Y en una visión anterior son el supraespinoso, el infraespinoso también, y la porción larga del bíceps. Los músculos longitudinales, en una visión posterior, van a ser los haces laterales y posteriores del deltoides y la porción larga del tríceps. Y en una visión anterior, son los haces laterales y anteriores del deltoides, el pectoral mayor, el subescapular, y la porción corta y larga del bíceps. ¿Bien? Ahora seguimos. Muy bien. Los movimientos de la cintura escapular se pueden distinguir tres movimientos, como dice el Power. Laterales, verticales y de rotación o báscula. ¿Bien? Los verticales son los de elevación y descenso del homóplato. ¿Bien? En un corte horizontal se pueden ver los movimientos laterales de la escápula. ¿Sí? Cuando llevamos el hombro hacia adelante, se conoce como un movimiento de antepulsión. ¿Sí? Y cuando llevamos el hombro hacia atrás, se conoce como un movimiento de retropulsión. En una visión posterior, o sea, si nos ponemos por detrás del paciente y le vemos la espalda, podemos ver los movimientos verticales, o sea, de elevación y descenso del homóplato y los movimientos de rotación o báscula. Cuando hacemos una rotación hacia afuera, ¿sí? El ángulo inferior del homóplato se va hacia arriba. Cuando realizamos una rotación hacia adentro, el ángulo inferior del homóplato se va hacia abajo. ¿Sí? Una rotación hacia abajo se va hacia adentro del ángulo inferior. ¿Bien? No sé si se entendió. Sí, sí. Y ahora es muy importante hablar de la deducción y la flexión en el hombro. Bien. La deducción y la flexión van a tener fases, la deducción es el movimiento que aleja el miembro superior del tronco. ¿Bien? Va a tener tres fases como dice ahí, la primera fase de 0 a 60 grados, la segunda de 60 a 120 y la tercera de 120 a 180. En la primera fase los músculos motores de esta fase son el supraespinoso y el deltoides. ¿Sí? Se conoce como pareja abeductora de la articulación glenumeral. ¿Qué pasa con esta fase? Esta fase va a estar limitada hacia los 90 grados porque la articulación glenumeral se va a bloquear por el impacto del troquíter, que es una prominencia, una tuberosidad ósea del húmero, ¿sí? El impacto del troquíter con el borde superior del arenoide. ¿Sí? Miren, si quieren hacer el intento, pongan la palma hacia abajo, brazo estirado y traten de subirlo, llevarlo hacia arriba. Van a ver que va a haber un momento que no van a poder subir más. No va a doler, capaz que no, capaz que después de llevarlo. No duele, pero no llega. No llega a subir con la mano por arriba de la cabeza. No compensa con el tronco. Claro. ¿Qué pasa? Si hago una rotación externa del brazo, o sea, si quieren háganlo, lleven el pulgar hacia atrás y van a ver que cuando hacen esa rotación, ¿qué pasa? El troquíter se va hacia atrás y me va a permitir llevar los brazos por arriba de la cabeza. Si lo probaron, lo probaron, si no, no importa, lo hacen otro día, no importa. Bien. O sea, que sí o sí para seguir con la reducción es necesaria una rotación externa para llevar el troquíter hacia atrás y permitir llevar la palma de la mano por arriba de la cabeza. Bien. Para la segunda fase, ¿qué va a pasar? Va a ser necesario que participe la cintura escapular. Necesita un movimiento pendular de la cintura escapular para llevar la glenoide más hacia arriba. En esta fase, los músculos motores son el trapecio y el cerrato anterior. Y esta fase va a estar limitada aproximadamente a 250 grados por la resistencia de los músculos aductores, que en este caso van a ser el dorsal ancho y el pectoral mayor. Bien. Y en la tercera fase, o sea, para lograr esa vertical, o sea, que los brazos estén por arriba de la cabeza, voy a necesitar que el raquiz participe en el movimiento. El raquiz es la columna, ¿sí? Si levanto un solo brazo por arriba de la cabeza, voy a necesitar que se activen los músculos del lado contralateral, o sea, del lado opuesto al movimiento. Si quieren, háganlo, levanten un brazo y van a sentir que la parte baja de la espalda van a sentir que se contrae. ¿Sí? Van a sentir que se contrae y va a actuar y va a compensar y va a permitir llegar a ese movimiento completo. Bien. Si yo levanto los dos brazos, obviamente, no van a sentir los costados y no lo van a sentir en la parte posterior. O sea, se activan los espinales de la zona lumbar para compensar y permitir llevar la mano por arriba de la cabeza. No sé si se entienden, si lo probaron, está bien, si no, no importa. No puede dejar la consulta en el chat, no pasa nada. Para ejemplificarla un poco mejor. Bien. Y la flexión también se va a dividir en tres fases. En esta, lo que va a cambiar son los músculos que se activan. En la flexión, en la fase de 0 a 60 grados, los músculos motores de esta fase van a ser el deltoides, los haces laterales y anteriores, el coraco brachial y los haces superiores del pectoral mayor. Esta fase se va a limitar en la articulación glenumeral por dos factores, principalmente. La tensión del ligamento coraco-cumeral, el ligamento va a tensionarse, o sea, va a cumplir su función y va a evitar que siga ese movimiento. Y la resistencia de los músculos, que en este caso va a ser el redondo menor, el redondo mayor y el infraspinoso. Bien. Para continuar con la flexión voy a necesitar también que participe la cintura escapular, como en el caso de la abducción, pero en este caso voy a necesitar de una rotación de aproximadamente 60 grados del homóplato para llevar la glenoides más hacia arriba y más hacia adelante, permitiendo continuar con la flexión. Bien. En esta fase los músculos motores también son el trapecio y el cerrato anterior y también va a estar limitada, pero en este caso en la articulación escápulo-torácica, por el pectoral mayor, la porción inferior y por el dorsal ancho. Bien. Y la tercera fase, los músculos motores de esta fase van a ser el supraspinoso, el trapecio, el deltoides y el cerrato anterior. Bien. Y en esta fase al igual que en la deducción voy a necesitar del raquis, o sea, la columna también tiene que participar. Cuando quiero realizar una flexión con un solo miembro, con un solo brazo, voy a necesitar que los músculos del lado contralateral, o sea, del lado opuesto, se activen, o sea, los espinales del cerrato se activen para permitir llegar a la flexión completa. ¿Sí? Y si la llevo con los dos brazos, voy a necesitar también de una hiperordosis lumbar por activación de los espinales de ese solo. ¿Sí? No sé si se entendió, cualquier cosa, preguntan al final, no hay problema. Perfecto, no hay problema. Lo que vamos a ver ahora es los perfiles de resistencia, que el perfil de resistencia es, digamos, esa dificultad, esa carga externa que genera la mancuerna, la banda, la barra, o la máquina en todo el recorrido. Pero lo que tenemos que entender es que en todo ese recorrido no tenemos la misma resistencia. Va variando según que estemos utilizando, y según la posición de nuestras estructuras socias en ese recorrido. Y yo lo que hice fue filmarles, que acá lo vamos a ver, un videíto de un vuelo lateral, vamos a bajar el volumen, acá lo vamos a ver nuevamente, un vuelo lateral donde la mayor resistencia, o sea, el mayor brazo de momento va a estar en este un poquito más, a ver, si lo vamos a agarrar, no, ahí al final no, acá, en la mitad del recorrido, no es ni al inicio ni al final, el brazo de momento esa distancia que hay entre la articulación que estamos trabajando, que va a ser la del hombro, y la mancuerna en este caso, que es la carga externa que estamos movilizando. Más o menos sería a esta altura el mayor brazo de momento, el mayor perfil de resistencia que vamos a tener, esa carga o brazo de momento externo que se le suele decir. Luego, eso lo vamos a ver, luego tenemos el trabajo con bandas. Hoy, cuando hacemos el trabajo con la mancuerna, era una fuerza gravitacional, siempre va de arriba hacia abajo, lo que es mancuernas y barras va, la fuerza cae de arriba hacia abajo. Cuando estamos hablando de un trabajo con bandas, estamos hablando de una fuerza elástica, ¿qué quiere decir esto? Que el mayor brazo de momento va a estar acá. ¿Por qué va a estar acá? Es cuando la banda va a estar más estirada. Entonces, ahí lo que quiero explicar con estos temas que lo vamos a ver más acá, lo vamos a comprender, es que nosotros podemos combinar dos fuerzas, una gravitacional y una fuerza elástica, y así dificulta el ejercicio. Pero también lo que tenemos que entender es que en todo el rango de recorrido, esa abeducción de hombro, cuando alejamos el brazo del tronco, no tenemos la carga que son dos kilos, los dos kilos no pesan siempre dos kilos en todo el recorrido. La carga, hay momentos, hay grados en donde nos dificulta mucho más el trabajo. Entonces, lo que hacemos con esta banda elástica es agregar un brazo de momento mayor y que de la mitad, o sea, desde aquí hasta acá, aquí es donde más complejiza el trabajo con la manguerna, pero desde aquí hasta acá, porque esa fuerza elástica, cómo se estira esa banda elástica, es donde más nos cuesta. Pruébenlo un día, hacer un vuelo lateral con poco quilaje y después agregar una banda. Van a ver cuánto lo complejiza el trabajo. Y siempre intenten pisarla con el lado contrario, para tener una buena elasticidad de esa banda y que la fuerza sea más bien diagonal. Aquí explicamos un poquito lo que es el perfil de resistencia, pero la vamos a ver con otros ejercicios prácticos. Bien, como bien dijimos, hace referencia a la manera que tiene la carga, ya sea cual fuera, o sea, banda, macuerna, barra, máquina, de generar fuerza a lo largo del recorrido. Y por más que el peso sea el mismo en todo el recorrido, esa carga que genera ese peso no es el mismo en todo el recorrido. Aunque levante siempre la misma carga, dependiendo de la distancia, o sea, del brazo de momento, esa distancia en la que hay entre la articulación y esa carga externa que estamos movilizando, se va a ver cuando nos dificulta más un trabajo. Y aquí también traigo otro ejemplo en la cual las dos fuerzas, la gravitacional y la elástica tienen el mismo vector, tienen la misma dirección. En este caso sigue, ahora se va a abrir, a veces para evitar un poquito de delay. Acá estamos, el colo está trabajando un curve de bíceps con la barra y yo estoy trabajando un curve de bíceps con barra y banda. El mayor grado de dificultad, digamos, en el mayor vaso de momento es a la mitad del recorrido. Es un poquito más abajo de acá. Es en la mitad del recorrido donde más nos cuestan un curve de bíceps. No es ni al inicio ni es al final. Pero lo que hago con la banda elástica en este caso es agregarle un brazo de momento mayor y que trabaje también más en este recorrido sacándole un poquito más de provecho, más de partida a este ejercicio, activando más fibras musculares para trabajar un poquito más en este caso en la hipertrofia. Reitero, no quiero decir con esto que hagan todos los ejercicios con bandas, pero es una buena herramienta para agregar en nuestros trabajitos. Aquí, que esto no me lo va a abrir, es la sentadilla ura. Yo la dejé aquí, que es una chica de nuestra asesoría online que está trabajando la sentadilla ura. Principalmente va a trabajar según cómo posicione su tronco, si es más bien vertical va a trabajar más los cuadriceps. Si hace una flexión de tronco, o sea, ligeramente el tronco hacia adelante, va a enfatizar más el trabajo en los glúteos, que es lo que le pedimos. ¿Qué pasa acá? Lo siguiente, que la carga que está movilizando esta chica, que es la manguerna, según dónde la posiciones, si es arriba, si es al costado, si es contraria a la pierna que está trabajando, va a haber mayor palanca, va a haber mayor trabajo. En este caso, nuestra asesorada la coloca en el brazo contrario a la pierna que está trabajando, o sea, lo coloca en su brazo derecho. Entonces, este glúteo medio tiene que trabajar muchísimo más. ¿Para qué? Para cumplir su función principal, que es la de estabilizar la cadera, además de que su principal función es la deducción de cadera. Pero en este caso, es uno de los músculos junto al core que se encargan de estabilizar la cadera. Entonces, es fundamental también saber dónde colocamos la barra o la manguerna para generar ese perfil de resistencia. En este caso, si trabajamos a un brazo unilateral y un hipodal también, la sentadilla dura, malgrada la redundancia, decirlo, es mejor colocarlo en el lado contrario, la pierna a trabajar para generar mayor brazo de momento, generar un poquito más de palanca y que a su vez trabaje más ese glúteo trabajando como una de sus principales funciones la de estabilizar la cadera. Después, teníamos, acá esto lo vamos a ver después en biomecánica de bíceps, pero también tenemos que entender, como les expliqué hoy en el curve de bíceps, que hay diferentes grados en los cuales nos complejiza más el ejercicio. Al inicio, en la mitad o al final, según qué ejercicio estemos haciendo y según la estructura a la cual estemos posicionando, digamos, el hombro en flexión, el hombro en posición neutra o el hombro en extensión, que algo ya explicó un poquito el color que después lo vamos a reforzar. En un curve concentrado, el perfil de resistencia mayor va a estar al final del recorrido. Se nos va a acostar mucho más en un ángulo de la mitad hacia arriba. En un curve de bíceps, el grado en el cual nos va a complejizar más el ejercicio, la mayor resistencia va a estar dada en la mitad del recorrido. Y en un banco Scott, en un curve dedicador o en un banco Scott o en una máquina de banco Scott, el inicio del recorrido es en el cual más nos cuesta. Aquí, lo hablábamos hoy con el colo cuando estábamos viendo los videos que íbamos a utilizar, si agregamos una banda, como hablamos del ejercicio de vuelos laterales, podemos complejizar un poquito más el final del recorrido y trabajar así un poquito más los bíceps. Bien. Ahora, vamos a ir con lo que es un poquito de anatomía del deltoides, biomecánica y los ejercicios que me gusta utilizar según qué as o porción estemos trabajando, anterior, lateral o posterior. Cuando hablamos del deltoides, tenemos que hablar de tres fascículos, hay otros autores que lo divinan hasta en ocho fascículos, ocho porciones, pero nosotros vamos a tomar tres fascículos, un deltoides anterior, un deltoides medial y un deltoides posterior. El deltoides anterior se va a insertar en el borde anterior del tercio externo de la clavícula. El deltoides medial se inserta en el borde externo del acromio, que también es palpable como lo hablábamos hoy con el colo. Y el deltoides posterior se va a insertar en el labio inferior de la espina del homóplato. Todos van a converger en un tendón común que es muy fuerte que se inserta en la impresión deltoidea del húmero. Y aquí lo tenemos en un gráfico. Deltoides anterior, deltoides medial y deltoides posterior. No todos los músculos del deltoides hacen la abducción de hombro, o sea, alejar el brazo del tronco. Según qué porción tiene otros movimientos. Y ahora los vamos a ver. Cuando hablamos de las funciones del deltoides, como decíamos, principalmente es un músculo abductor, o sea, con el brazo del costado del cuerpo, todas sus funciones son la abducción. ¿Por qué? Porque el deltoides anterior hace también flexión, hace también rotación interna, esto es rotar internamente, y también hace aducción. O sea, después de una abducción, el acercar el brazo al tronco es una aducción. Dependiendo en qué grado, si lo hacemos horizontal o si lo hacemos totalmente hacia el tronco, va a trabajar más el dorsal, va a trabajar más el pectoral. Si nosotros hacemos una abducción horizontal, va a trabajar nuestro pectoral. Dependiendo de en qué grado lo hagamos, va a trabajar más un as clavicular, un as external o un as inferior. Eso lo vamos a ver después. No vamos a hacer spoiler. El deltoides medial lo que hace es una reducción, se hace paralel el brazo del tronco. El deltoides posterior hace una rotación externa, que lo vemos mucho en un face pool, que lo vamos a ver después. También es extensor, o sea, ahí también trabaja, y también labura en la aducción del número. Igualmente, Juli, yo quería agregar que, aunque se debía en tres porciones, que es como anatómico, que está perfecto, no solamente la porción anterior va a ser eso y nada más. O sea, van a actuar todas en conjunto también. Las finas plazas están unidas, claro. y te consuman en su movimiento. Eso. No es que se apaga una y listo. Claro, no. Van a ayudar en menor medida según lo que estemos haciendo. Aparte, nuestros movimientos no son específicos en un plano y en un solo. Entonces, vamos moviendo solo por las estructuras óseas de cada uno. Todos, todos, vamos, nuestra biomecánica es distinta en todos. ¿Por qué? Porque no todos tenemos la misma cadera, el mismo ancho de hombros, no todos tenemos el mismo grosor o extensor del húmbro o del fémur. Entonces, todo eso va cambiando y nuestros movimientos, nuestros patrones de movimientos son únicos en ese caso. La palanca de cada uno es distinta. Exactamente. Entonces, tenemos que verlo y saber diferenciar en cada paciente o cliente o alumno que tengamos o alumna cómo son sus movimientos. ¿Entendemos? Por algo no puede hacernos una sentadilla profunda que los estén siguiendo. Es su extensor o sea, su grado de longitud del húmero, perdón, del fémur o sus caderas, todo tiene que ver. Bien, cuando hablamos de deltoides anterior, a mí me gusta diferenciar con el colo diferenciar varias cosas. No nos gusta laburar esa elevación lateral que todo el mundo hace, que labura y cambia los grados de, digamos, si lo hacen supinación, lo hacen pronunciación o lo hacen neutro, sino entender que nuestro deltoides anterior va a trabajar muchísimo en todo lo que son los prees o la arriba de la cabeza, los bancos planos, banquinaos y demás, entonces ya se lleva mucho trabajo ahí y agregarle más volumen de trabajo con ejercicios de elevaciones que también ahí va a tener mucha incidencia nuestro bíceps también, una elevación frontal de hombro, así que hay que tener mucho cuidado en esas, digamos, dosificaciones, esas cargas de volúmenes. Aquí tenemos un premio interno en la máquina en el cual tenemos como ahí va Esperá, esperá, porque se escucha bien el trogado para que cargue el video Porque si no capaz que hablás y se va trobando Ahí está Bien, acá tenemos un premio interno en la máquina en el cual como principal primicia vamos a tener que cuanto mayor estabilidad tengamos más capacidad de aplicar fuerza tenemos Entonces, si tenemos más capacidad de aplicar fuerza vamos a poder generar mayor hipertrofia Entonces, eso es un premio interno en máquina Luego tenemos un premio interno con mancuerna que lo que va acá podemos decir como dato de color que intenten siempre subir sus mancuernas con el empuje de sus piernas Mucha gente lo intenta subir desde el suelo y ahí es cuando se lesiona Lo hablábamos con el color otra vez cuando estábamos hablando del taller que no solamente tenemos que estar enfocados en los movimientos de la carga sino cómo la cargamos y cómo la dejamos también Entonces, hay que tener en cuenta todo momento no solamente la fase de mover la carga y listo, ya está Si no me lesiona ahí ya está No, no cuando la dejamos también cuando la cargamos también Aquí también estamos estables no tanto como una máquina pero estamos estables Aquí tenemos un poquito de activación de lo que es nuestros cores el principal estabilizador del cuerpo de la cadera en sí Si lo hacemos parado mucho más y si lo hacemos con mancuernas mucho más porque genera mucha más desestabilización exactamente como dice el colo y luego tenemos un premitar con barra que lo que vamos a buscar yo quiero ir borrando los que ya fui abriendo para que no se tilde lo que vamos a buscar es que siempre el empuje de la barra sea totalmente vertical que no lo movilicemos digamos que no intentemos digamos como correr la barra para pasar la barbilla nosotros tenemos que correr la cara hacia atrás para poder empujar y que no nos genere una lesión o no nos genere una fatiga de más es un ejercicio que está muy bueno el premilitar es un ejercicio tal vez que va a involucrar muchas más articulaciones va a involucrar muchos más grupos musculares para estabilizar la cadera el core los glúteos el glúteo medio principalmente también lo que podemos decir como un dato de color aquí es que si vos te cuesta mucho esa estabilidad puedes poner un pie por delante y un pie por atrás para tener más estabilidad en la cadera acá también es como hablábamos con el colo es imposible hacer este empuje totalmente vertical hacia arriba y no compensar un poco con una extensión de la columna dorsal o una pero no se lo va o una exactamente habría que ver si no hay pero se lo va donde está donde está siendo mayor pero son compensaciones que están bien igual anatómicas son compensaciones normales que hace el cuerpo para poder llevar a cabo ese magnífico exactamente así seguimos bueno luego vamos a tener lo que es el deltoides lateral que la principal función como decíamos hoy es la de abeducción de hombros o sea alejar el brazo del tronco y teníamos dos músculos como lo dijo el colo hoy dos músculos que principalmente hacen esta función el supraespinoso y el deltoides anterior los primeros grados de movimiento que los 15 grados 20 grados pero nos quedamos con 15 grados de movimiento de abeducción lo hace el supraespinoso luego lo va a hacer el deltoides anterior pero como dijimos hoy no es que se apaga uno y se prende ayuda menos principalmente la funcionalidad la hace ese después de los 15 grados y podemos tener un vuelo lateral en máquina en el cual por ahí nos va a ayudar en ese plano escapular para generar esa abeducción de hombro que es cuando mayor activamos estas fibras musculares y estamos también más estables ahí estamos lo que es una abeducción se dice que hay que hacerla de 30 grados sobre el plano escapular y si no podemos trabajar esto es otro tipo de trabajo que lo vamos a ver después si no podemos trabajar tumbado en una máquina que acá por ahí lo que necesitamos es que el gimnasio esté más tranquilo que no esté muy solicitado porque estamos utilizando dos poleas estamos tirados en el piso perdón sobre el banco acá lo que estamos anulando es toda la ayuda de nuestros músculos posteriores de la espalda digamos intentamos que sea mayor énfasis en el trabajo del deltoides lateral luego podemos hacer lo convencional que es con mancuernas que aquí es un video que por ahí explicábamos con el colegio lo que él dijo al inicio de por qué no se podía hacer la abeducción en estos ángulos ya nos pesaba doler obviamente hay gente que por ahí puede tener un poquito más de grados de libertad que otras como dijimos hoy cada estructura es única pero va a generar una dolencia en los manguitos rotadores colegio ¿cuáles eran? refrescárselo de los chicos bueno el maquete rotador hoy lo dijimos al principio pero son cuatro músculos supraespinoso infraespinoso subescapular y redondo menor ¿sí? o sea por lo general el más afectado es el supraespinoso exactamente porque porque suben por demás y termina molestando es el más afectado de todos exactamente bien y a lo que voy aquí es que no carguemos por demás una articulación que es muy solicitada en todo movimiento entonces tengamos que ser inteligentes en que los ejercicios que son propiamente de esa articulación o de esos grupos musculares que recubren esa articulación estén bien hechos porque si no vamos a cargar por demás y cuando lo solicitemos en otros ejercicios en un banco toda la gente cuando hace un banco plano dice oh me duele el hombro es el banco plano no no hay que ver qué otras cosas estás haciendo y por qué te cargas ahí si estás haciendo una buena entrada en calor si estás laburando tus manguitos rotadores tus manguitos rotadores internos si estás haciendo una circunducción con bandas que ahora vamos a ver después en unos videitos o el ángulo en que estás tomando la barra exactamente todo todo tiene que ver todo tiene que ver también tu estructura porque hay personas que lo van a agarrar a ancho biocromal un poquito más de ancho biocromal todo va cambiando después tenemos una polea en un brazo en una en un brazo en una polea que la idea es que siempre obviamente no lo hagan del mismo brazo no lo hagan con el brazo derecho si la polea está del brazo derecho porque el perfil de resistencia va a ser ínfimo va a ser una perdón la palabra una cagada e intentemos que nos estemos estables que nos estemos agarrados de esa polea también podríamos subir un poquito más para que quede más alineada las filas musculares en ese recorrido de abducción eso también son cosas que podemos ir viendo y manejando ese brazo de momento esa palanca y acá es el que aparecía en el video ese trabajito que esto fue hace varios tiempos varios años fue hace dos años estos ejercicios ya por ejemplo no me gusta hacerlos más esto que metes rotaciones no sirve para nada este parió un poco bien pero aquí que lo van a ver es que le agregamos un trabajito de mayor fuerza gravitacional porque estamos inclinados no tenemos ayuda y en estos grados de movimiento en inicio es donde más nos dificulta también y en la mitad del recorrido acá agregamos un poquito más de ese perfil de resistencia es por ejemplo como en el ejercicio del curve predicador en el cual arrancaba en el inicio del recorrido era cuando más nos dificultaba ese movimiento vamos a ir borrando lo que ya abrimos para que no se no se tilde y ahora vamos a pasar a lo que es el deltoides posterior que principalmente como función ¿cuál era? la de extender el brazo y también tenía una función de rotador externo ¿se acuerdan? rotador externo esto es rotación externa esto es rotación interna no sé si me están viendo bien ahí sí tumbado sobre el banco inclinado este es un banco un ejercicio que está muy bueno el agarre siempre tiene que ser en prononación unas extensiones anulamos también la ayuda estamos totalmente tumbados y apoyados sobre el banco intentamos buscar esa estabilidad intentamos aferrarnos bien con los pies sobre el suelo para poder generar esa extensión de hombro y que el trabajo realmente se lo lleve el deltoides posterior después podemos tener un trabajito en la máquina PEC-TEC que aquí yo les quería preguntar a ustedes si todos lo hacen así o si esto es algo nuevo que está bueno también que lo puedan ver es que la mayoría de la gente cuando se se apoya en la PEC-TEC ponen sus dos pies por delante y eso el código nos decía hoy está muy bien que cuando hace la extensión se balancea para poder ayudarse en el empuje para poder empujar y cargar más kilos la idea es que con nuestro pecho nos tumbemos sobre el respaldo del asiento y hagamos una fuerza hacia allá ¿se entiende? haciendo fuerzas hacia allá con un pie por delante y otro por atrás bien anclado sobre el suelo haciendo fuerzas generando transferencias de fuerzas que eso lo vamos a ver después también está muy bueno esa transferencia de fuerzas desde el tren inferior al tren superior que ¿quién la hace? el core este cilindro lo hace si no tenemos un core activado no tenemos un core bien trabajado esas fuerzas se disipan y al disiparse no podemos hacer una buena transferencia de fuerza bien luego podemos ver un trabajito de deltoides posterior en un face pool un face pool en el cual nosotros necesitamos hacer esta rotación externa lo van a ver bien aquí esto es una rotación externa que laburaba el infraspinosa el deltoides posterior y también trabajan aquí lo que es el trapecio medio y el trapecio inferior pero principalmente este ejercicio se lo lleva muy bien el deltoides posterior es un ejercicio que me gusta mucho para el deltoides posterior pero acá es importante que la carga sea una carga que podamos movilizar que no sea una carga muy muy excesiva y que nos nos arraste ese movimiento tenemos que estar bien anclados leve fricción de rodillas bajamos un poquito el centro de gravedad y traccionamos con ese face pool característico esa rotación externa característica para que trabajen bien los rotadores externos luego vamos con el trapecio el trapecio también tiene diferentes fascículos diferentes porciones una superior una media y una inferior pero el trapecio es gigante es un gran muscular la verdad que ocupa mucho mucho espacio de la espalda las inserciones internas son el tercio interno de la línea curva occipital superior protuberancia occipital externa ligamento cervical o sea toda la parte de la cabeza posterior y apófisis de las once vértebras dorsales las inserciones externas son el fascículo superior la parte de arriba tercio externo de la clavícula fascículo medio es la parte de la cromio borde posterior de la cromio de la espina del homóplato lo que sería el fascículo la parte medial del trapecio y el fascículo inferior faceta triangular del extremo interno de la espina del homóplato y ahora vamos acá tenemos una imagen podemos ver acá la parte occipital cómo va acá esta parte está recubierta lo que sería por el dorsal ancho aquí tenemos ahí es increíble el trapecio es un músculo gigante bien funciones del trapecio las funciones del trapecio principalmente van a ser la de aducir el homóplato las filas superiores elevan la escápula este movimiento de todo ¿qué me importa? cuando le decís a tu pareja ¿qué me importa? eso lo trabajan las filas superiores del trapecio elevan el muñón del hombro elevan la escápula o el homóplato también trabajan la caída del hombro nosotros cuando tenemos una carga por arriba que si la carga se nos cae la escápula se nos cae el hombro nos cae o no nosotros llevamos una carga por encima ahí trabaja muchísimo hay un ejercicio que es debajo subo bajo subo pero tenemos que hacer un peso que lo podamos manejar porque si no puede llegar a ser muy danino para su articulación cuando tomamos punto fijo el occipital eleva el muñón del hombro tomando el punto fijo la escápula y la clavícula actuando unilateralmente imprime a la cabeza un movimiento de inclinación homolateral o sea inclina un lado solo rotación heterolateral y extensión misma acción que el que es el externo crónico mastodeo si se activa bilateralmente o sea los dos trapecios extiende la cabeza y la columna dorsal este movimiento es de extensión y también lo que hace como principal función es estabilizar la escápula que si lo habíamos dicho al principio cuando hablamos de ejercicios podemos hacer trapecio con barra trapecio con mancuernas encogimientos que a mí es un ejercicio que tanto no me gusta pero lo puse igual para que la gente lo hace pero vamos a ver unas pequeñas correcciones que vamos a decir y un face pool el trapecio con barra es el digamos el principal error es que hace una toma muy cerrada hay que hacer una toma un poquito más amplia del ancho de los hombros y que la tracción o sea la elevación no sea hasta el mentón sino hasta el esternón y si podemos hacer una pequeña inclinación del tronco para alinear esas fibras del trapecio y labura bien el trapecio superior que estéticamente a todos nos gusta el trapecio con mancuernas es un mismo movimiento que con barra pero va a generar un poquito más de desestabilización o sea genera complejidad desde ese lado tenemos que estabilizar interaccionar también intentamos llevarlo hasta la parte del esternón y abrimos hacia afuera después podemos tener el trabajito de encogimientos encogimientos que a mí tanto no me gusta pero lo vamos a ver vamos a hacer unas pequeñas correcciones aquí lo que nos juega mucho en contra es el ego de cargar mucho peso mucha carga yo por ejemplo aquí voy manejando 40 kilos pero ¿qué pasa? lo hago muy pegado al cuerpo eso está mal flexiono un poco los codos eso nos trata bien porque también ayuda un poco con el bíceps entonces la idea es alejarlo un poco del tronco de la línea media del cuerpo alejarlo un poquito más y traccionar hacia arriba y hacia atrás en algún momento controlado no todo rápido todo potente no la idea es saber cómo movilizar las cargas también es fundamental vamos a ver si puedo ir cerrando los que ya a ver ahí perfecto esto ya también ya lo vimos bien ahora lo que vamos a pasar es al dorsal ancho no sé si hay preguntas en el chalcolo ah bien ya lo digo hay una gracias colo el dorsal ancho como decíamos hoy que va a tapar la musculatura del trapecio inferior el dorsal ancho como principal función va a ser la de extender el hombro aducir también el húmero o el brazo al tronco o sea acercar ese brazo al tronco y también es un rotador interno si no me confundo biomecánica del dorsal se inserta en la pofis espinosa desde la dorsal 6 hasta la cresta sacra en la parte posterior de la cresta ilíaca y en las 4 últimas costillas de allí se dirige al húmero digamos el labio interno de la corredera bicipital el pectoral que luego lo vamos a ver lo hace por el labio externo de la corredera bicipital en este caso el dorsal lo hace por delante también del redondo mayor la función dinámica como bien dijimos imprime al húmero el movimiento de aducción acercar el brazo al tronco extensión y rotación interna rotación interna y también lo que hace es una que esto quiero que lo prueben todos es una inclinación homolateral hagan este movimiento hagan esto y aprieten van a ver cómo se activa su dorsal ancho haciendo este movimiento de rotación o inclinación homolateral van a ver que se va a activar ese dorsal ancho luego tenemos la biomecánica del cerrato anterior porque hicimos estos dos músculos porque después vamos a hacer los ejercicios que van a englobar a todo lo que es la espalda porque no vamos a diferenciar porque si no vamos a volver locos la biomecánica del cerrato anterior se inserta a lo largo del borde espinal del homóplato como principal función lo que va a tener este músculo es el de adosar la escápula o el homóplato a la parrilla costal y la estabiliza la mantiene desde el ángulo superior hasta el ángulo inferior y desde allí se dirige en forma de digitaciones hacia la cara externa de la primera hasta la décima costilla las funciones como bien dijimos es tracción a la escápula la fija a la parrilla costal y es un músculo accesorio en la inspiración en la inspiración mantiene estable a la escápula ahora vamos a ver los ejercicios si si no que la debilidad del cerrato anterior produce ese ese síntoma signo que es la escápula alada que se levanta la escápula que se abre y se abre un dato de color pero bueno pasa eso cuando hay debilidades en el cerrato nos ha pasado que muchos alumnos tienen esto y hay que trabajar todo lo que es digamos esa retracción escapular ser consciente de esos movimientos y trabajar todo lo que es los músculos igual hay que saber diferenciado del enrollamiento transversal que ya es otra cosa hay que diferenciarlo de eso pero bueno cuando hay debilidad de ese músculo puede haber escápula alada perfecto bien ahora vamos a ver unos ejercicios que vamos a trabajar pero evidentemente la espalda en un ritmo unilateral que acá lo que me gusta agregarles eso que yo les comenté esa inclinación homolateral que va a activar el dorsal y también va a activar los oblicuos internos y externos eso lo van a sentir si hacen esa inclinación lo van a sentir y esa tracción apretando al final del recorrido y si puedo aguantar unos segundos y esa fase excéntrica para generar esa hipertrofia que sea de 2 o 3 segundos no sean movimientos totalmente explosivos no buscamos esa potencia en ese grupo muscular buscamos generar hipertrofia para generar hipertrofia tenemos que tener tiempo bajo tensión y tensión mecánica con una buena carga externa una buena carga interna y una buena tensión mecánica interna en la fila muscular que después lo vamos a ver un poquito más eso está muy bueno es un trabajo muy específico para el dorsal ancho para los músculos de la espalda vamos a cerrarlo bien la gonzalera que acá como principal consejo que le doy para buscar esa estabilidad es que ese rodillo apriete sus cuadriceps la cola hacia adelante e inclinado un poco con el tronco hacia atrás y la tracción la llevo hacia el pectoral es un canal del pecho y cuando extiendo acortar ahí no hiperextender no que no se vaya el hombro estamos no buscar ese rank completo ahí porque le digamos le sacamos esa actividad que tiene el dorsal también de frenar ese recorrido y desde ahí traccionar y laburar esa extensión de hombro y también una pequeña aducción un remón máquina que en el cual aquí estamos con una buena estabilidad acá hay tracción bilateral digamos de ambos brazos pero también podemos hacer una tracción bilateral y una inclinación homolateral de tronco pero aquí buscamos también esa estabilidad apoyando el pecho sobre el respaldo del asiento aquí lo que ya hacía en este videito es diferenciar ese trabajo de tracción con el remo gironda que seguramente lo conozcan que es con ese agarre que es bien cerrado que nos nos traccionamos traccionamos y va hacia nuestro hacia nuestra panza y nos impide ese movimiento y nos hace hacer una rotación interna que vale hay gente que dice no pero sirve porque el dorsal tiene esa función de rotación interna no lo que tenemos que buscar es un buen rango de recorrido y llevar hacia los costados y extender completamente en ese recorrido que nos va a generar mayores ganancias de hipertrofia en un cerrucho antes tenemos dorsalía toma cerrada una toma cerrada en la que involucramos también un poquito el laburo de nuestros bíceps aquí hago una pequeña inclinación un pequeño bamboleo porque me ayudo son 90 kilos que estamos moviendo aquí entonces hago una pequeña inclinación del tronco hacia atrás para ayudarme un poquito en la tracción la idea es siempre no laburar con un bamboleo para que el laburo sea netamente del dorsal los rodillos bien apretando los cuádriceps para no para principalmente tener esa estabilidad y poder traccionar luego tenemos un cerrucho que el principal error del cerrucho sucede en el que metemos más flexión de codo laburando más el bíceps y no tanto esa extensión aquí lo que tenemos que buscar como primicia es llevar la mancuerna hacia el bolsillo o hacia nuestra cadera para extender bien y completamente aquí lo que yo le hice le agregué esto que no lo hice yo se lo vi a un profe español que no se ha sido hace mucho es elevar el asiento en el cual nosotros nos sentamos ese pequeño respaldito elevarlo para poder estar más estal y más más anillado y que no quede nuestro hombro por debajo y que nos podamos que pasa lo siguiente cuando traccionamos y apoyamos la mano a veces se nos se nos se nos desliza y perdemos esa estabilidad que es tan importante que es lo que hablaba una vez con el colo que a veces hay bancos que no tienen ese freno y vos te deslizas y si te deslizas te podés terminar cagando el hombro por una bolude o perder estabilidad tenés que volverte a apoyar acomodar entonces la idea es que podamos tener esa estabilidad y que no perderla y poder generar esa hipertrofia que buscamos entonces hay a combate acá quiero escucharlos a ustedes si quieren hablen en el micrófono y me dicen porque lo vimos hoy al inicio cuando era pequeño pero ahora lo van a ver el ejercicio que hacemos ese dorsal con bandas que encima que le agregamos con el colo dos bandas doble fuerza elástica le agregamos aquí además de la fuerza gravitacional que puede generar también la polea que es otra cosa porque según cuántas poleas tiene va a estar digamos va a trabajar más o menos el grupo muscular que estamos haciendo el recorrido pero aquí que pasa que busco si quieren activar el micrófono y me dicen Julio vos estás buscando en esta banda esta cosa a ver yo los escucho y si no lo decimos quien se anime lo puede decir no hay ningún problema buenas ¿cómo va? Nico así es no tenía que ver con esto del perfil de resistencia esto de agregar la banda exactamente ¿qué busco? generar mayor tiempo de resistencia mayor carga aplicada durante todo el recorrido del movimiento perfecto Nico lo que buscamos aquí es que a veces puede pasar que por ahí en este caso nosotros trabajamos a veces en nuestra casa y la carga por ahí no es tan completa no sentimos tanto ese estímulo entonces le damos una bandita que son herramientas que nos pueden servir para generar mayor tensión y generar mayor fuerza elástica como hablábamos hoy entonces le agregamos que en esa fase excéntrica también aguantando la subida laburamos también el dorsal y también cuando traccionamos al final es el recorrido esos ángulos digamos esos ángulos últimos ángulos de aquí tenemos más tensión más trabajo excelente Nicolás buena intervención vamos a bien ahora pulver en máquina que acá hay mucha controversia cuando se decía el pulver con mancuernas es mejor o trabaja solo el dorsal o trabaja solo el pectoral si quieren saber mi opinión trabajan los dos grupos musculares no solamente trabaja el dorsal en un pulver con mancuernas en un pulver aquí con máquina lo que yo les aconsejo es que metan una pequeña inclinación para tener mayor recorrido y mayor tracción de ese dorsal para trabajarlo aún más obviamente y que si pueden aprieten acá al final ahí aprieto y aguante un poquito eso para cuidar la zona lumbar más que nada exactamente también vamos a para aquí por último tenemos los rembos los rembos que pueden ser emplonación o supinación ahora le voy a leer una descripción que dice que está muy buena es que es fundamental dos cosas que la inclinación de nuestro tronco que si nosotros no hacemos una buena inclinación de tronco tampoco paralelo al piso pero una buena inclinación del tronco si nosotros lo hacemos más bien vertical el trabajo de remo se lo va a llevar nuestro trapecio no nuestro dorsal ¿entienden eso? que nosotros traccionamos y no estamos con una buena inclinación el laburo se lo lleva nuestro trapecio no nuestro dorsal y después nosotros podemos hacer el trabajito con una supinación o con una pronación acá les voy a leer una cosa que bueno obviamente sin duda los rembos son un ejercicio brutal para trabajar nuestra espalda pero si es siendo un ejercicio multidular también tiene incidencia en otros grupos musculares el bíceps por ejemplo toda la cadena posterior tiene mucho trabajo los esquiotibiales también tienen trabajo isométrico para mantener la postura los electores espinales también para mantener esa posición porque si no si no se activa esa musculatura el cobre obviamente si no se activa esa musculatura ¿qué pasa? nos caemos si no activo esa musculatura de la espalda nos caemos al piso porque no podemos mantener esa carga y tampoco nuestro peso en esa posición la atracción debe ir hacia nuestro ombligo no hacia nuestra pancita hacia el ombligo un poquito más abajo del ombligo una posición a unos 140 grados es una posición bastante cómoda para remar el agarre plomo palmas mirando hacia arriba puede ser más cómodo porque no va a cargar tanto nuestras muñecas pero tenemos más fuerza en nuestro agarre supino o sea si nosotros hacemos un remo supino o prono y cargamos más en el supino es porque anatómicamente tenemos más ventaja mecánica y podemos cargar un poquito más de fuerza y también ayudamos un poquito más con nuestros bíceps vamos a cómo venimos hasta ahora vamos a hacer una pregunta que ya llevamos una horita cómo venimos hasta ahora venimos bien bien dejarlo en el chat o responder con el micrófono no hay problema son bien bueno muchas gracias pasa la manita así ah gracias gracias Lucas gracias Hugo excelente ahora me pongo contento perfecto ahora vamos a ir con el pectoral el pectoral vamos a tener una porción mayor y menor vamos a ver si me queda acá bueno si no me tapa acá el pectoral menor se inserta en las tres cuarta y quinta costillas próximo a la unión condocostal y de ahí se dirige oblicuamente hacia el apófisis coracoides con una acción un poco más vertical que horizontal recuerden que como le dijimos hoy que se va a insertar en la cara interna del labio digamos en la cara interna de lo que es el húmero el pectoral mayor músculo en forma de abanico que posee una acción tanto global como específica dependiendo de sus haces mantiene el enrollamiento vertical de la escápula lo convierte en uno de los mayores músculos suspensores de la misma y la función muscular de músculo accesorio en la inspiración la principal función es la de aducir el hombro en un plano horizontal por ejemplo rotador interno rotador interno también puede ser un músculo sinergista en las elevaciones frontales en las elevaciones frontales también labura un poquito el pectoral mayor aquí lo tenemos gráficamente el pectoral menor y el pectoral mayor y aquí tenemos las perdón tiene más incidencia el pectoral menor en la parte respiratoria exactamente los pectorales ambos dos o sea ambos trabajan en la respiración también como accesorio pero es más el pectoral menor exactamente luego tenemos la división por diferentes haces o porciones una porción superior que se le llama clavicular una porción medial que se le puede llamar external y una porción inferior algunos le dicen hasta porción abdominal según que literatura agarremos el borde clavicular es el borde anterior del tercio interno de la clavícula fascículo superior o clavicular se le llama el as external o porción external es la cara anterior del esternón y el cartilo es el as inferior es el cartilo de las primeras siete costillas y porción ósea de la sexta y de la séptima costilla todos los fascículos van a converger en un tendón que se inserta en el labio externo de la corduera vicipital recuerden que el dorsal era en el labio interno de la corduera vicipital la función dinámica es flexión rotación interna aducción de hombro acerca del brazo del tronco a los 90 grados desde aquí en una aducción horizontal es donde mayor ventaja mecánica tiene para trabajar esa porción también medial también la uno un poco a la parte superior pero mayoritariamente en una aducción horizontal va a trabajar más la porción medial también es un antepulsor que es lo que decía el colo hoy o retropulsión los ejercicios de lo que es el pectoral el as clavicular va a trabajar todos esos planos inclinados con mancuerna inclinado con barra en máquina smith los cruces de polea desde abajo aperturas inclinadas recuerden que los trabajos que tenemos con mancuernas van a tener un mayor grado de movimiento un rango óptimo de movimiento mayor que lo que es un trabajo con barra el trabajo con barra nos va a tener como ese tope óseo que es nuestro pectoral lo que tienen las pancuernas nos permiten mayor estiramiento y hay unos últimos estudios que hablan de esa hipertrofia mediada por estiramiento esa capacidad de generar mayor hipertrofia mayor activación fibrilar por ese estiramiento del pectoral de todos los músculos que laburan en este momento en la elongación y luego en la contracción en este caso concéntrica el as external es esa porción medial que labura todo lo que son los press banco plano con barra con mancuerna en multipower también los pec deck esos pec deck que nos ayudan tanto en esa aducción horizontal las aperturas planas y el as inferior la parte inferior del pectoral trabaja en los fondos en los cruces desde arriba en el forepress ese laburo de pecho tirado en el piso en una posición inclinada aquí no me gusta laburar que hay gente que lo hace yo obviamente lo voy a respetar siempre ese laburo en el banco declinado el banco declinado para mí genera mucha inestabilidad es muy incómodo no me gusta no es un movimiento que me guste mucho hacer y aquí como todos los diferentes ejercicios que vimos las diferentes biomecánicas de cada grupo que vimos es que no es que trabaja solamente este as solamente este as clavicular o solamente este as external o este as inferior es que va a tener una predominancia va a tener una mayor activación según nuestras estructuras o según cómo nos posicionemos se va a activar más un trabajo sobre una porción u otra con bancuernas hay más hipertrofia mediada por el estiramiento hay mayor elongación del pectoral en este caso y aquí tenemos algunos ejercicios van comprando con barra para lo que es el as estorno costal la parte medial aquí que el colón me estaba siguiendo acá tenemos un trabajo lo principal es buscar ese buen anclaje en el suelo apretar fuerte contra el suelo para generar esa transferencia que esa transferencia de fuerzas del tren inferior el tren superior lo hace el SOAS pasa por todo lo que es nuestro core que también es tan importante mantenerlo activo esa retracción escapular trabar bien nuestras escapulas sobre el suelo sobre lo que es el banco hacer una pequeña inclinación para tener bien arriba nuestra caja toráxica ese famoso leg drive que viene utilizado es muy beneficioso para poder mover buen quilaje y hacerlo de una forma óptima ustedes piensen que estos pies no están bien anclados al suelo a qué me gustaría por ejemplo hacerlo en patas estar bien estable a veces la zapatilla tiene una mucha suela y genera que no haya tanta adherencia que haya tanta transferencia de fuerzas esas cosas son cosas que varían mucho y que importan mucho en el ejercicio banco operado con bancuernas aquí lo que tenemos como primicia es mayor elongación del pectoral mayor recorrido y mayor capacidad de aplicar hipertrofia y reclutamiento fibrilar también buscamos aquí por ejemplo me quedó ahí levanto un poquito los talones porque me quedó por ahí muy alto aquí podríamos no sé en sí es cosa del banco que estaría bueno que esté un poquito más bajo pero ahí podemos tener mayor elongación del pectoral mayor hipertrofia mayor reclutamiento aquí es una forma que esto quería decírselo es una forma de bajar mancuernas pesadas hay mucha gente que se lesiona cuando tiene que bajar mancuernas porque la deja de esta posición las tira al suelo y ahí es cuando tira acá entonces las subimos y las apoyamos en nuestras piernas ahora lo vamos a ver bien es un movimiento todo en uno todo en uno cuando vamos carras pesadas es que no me acuerdo si eran de 40 creo estas no menos tres y pico y las clavamos en nuestras piernas y subimos todo en el mismo recorrido lo mismo para cuando las hacemos las apoyamos en las rodillas y las tiramos o en nuestros cuadros luego tenemos unas aperturas en banco plano donde va a trabajar el as medial aquí aquí lo que siempre decimos con el colo es ojo con nuestras combinaciones de ejercicios porque aquí la articulación del hombro está bastante desprotegida ustedes piensen que no hay nada que lo vaya a reparar que lo vaya a frenar si nosotros se nos va se nos va no hay nada que nos pene se entiende hay gente que por ejemplo me acuerdo que un profesor lisandro que trabaja el colo también nos decía que está buena a veces hacer la apertura en el banco sobre el piso entonces la haces sobre el piso tenés menos rango de movimiento sí pero tenés más seguridad y cuando te toca te toca quedó ahí si te quedaste y no pudiste levantarla se quedó no hay posibilidad alguna de lesión y lo que yo decía con la combinación de ejercicios no va a ser un ejercicio pesado en combinación con las aperturas porque ahí va a llegar ya fatigado esa estructura ósea lo que ves toda la parte de la articulación del hombro también nuestro pectoral va a tener menos capacidad de poder aplicar fuerza de sostener cargas entonces hay que tener cuidado con las combinaciones de ejercicios que hicimos antes que hicimos después y después aperturas en el banco inclinado trabajamos lo que es el haz clavicular la inclinación acá también no es tan tan buena aquí es lo mismo también está desprotegido intentamos también apretar arriba extirar bien hay una leve flexión de codo también tenemos que hacerla luego podemos hacer unos empujes en polea para el pectoral medial también aquí les podría dar como consejo que está bueno ahora lo que trata de simular es un trabajo en máquina de pec de extra pero la que trabaja ahí busco que las que las poleas no sé si se llega a ver ahí que estén a la misma línea de fuerza que de mi pectoral y de mis manos porque si estuviese arriba sería muy incómodo si estuviese abajo también elaboraríamos diferentes cosas aquí buscamos que esté alineada la fuerza con las fibras del pectoral y en este empuje controlando también la excéntrica trabajemos bien las fibras medias del pectoral luego podemos hacer un trabajo de empujes en polea es el que vamos a hacer perdón no sirve para sin frenar el banco declinado acá esto quería decirles que ese es mi parecer ese es mi pensamiento obviamente ustedes pueden hacerlo que a mí no me gusta lo que es el banco declinado por la inestabilidad que tiene por la complejidad que puede tener su articulación del hombro entonces podría si puedes no hacerlo mejor yo les aconsejaría tal vez o si no después se los mando un trabajo de de lo que es el forepress es un trabajo que estás como si fuese una isometría de elevaciones de cadera y unos empujes de pecho que después les mando una foto por whatsapp que lo van a entender o si no lo pueden buscar tranquilamente vamos ahora a pasar y vamos a lo que sería otros ejercicios de espectral los cruces en polea para porción superior y porción inferior aquí le podemos dar como buen digamos consejo es que pongan un pie adelante del otro para mayor estabilidad de lo que es la muscula lo que es la zona media y lo que es la cadera cuando nosotros ponemos los dos pies juntos y a su vez muy cercanos uno del otro estamos más propensos a perder esa estabilidad a perder esa estabilidad y así con un pie por delante del otro uno por delante otro por atrás podemos mejorar esa estabilidad y conseguir una mayor aplicación de fuerzas luego tenemos el trabajo en pecdec que aquí hay errores que son muy comunes que por mucha carga flexionamos mucho los codos y el cierre es muy próximo a nuestro pectoral y entonces le da una más lo que es el bíceps la inclinación del tronco hacia adelante cuando empujamos la idea es hacerlo bien apoyado el tronco contra el respaldo la parte de los músculos de la espalda la cola un poquito hacia adelante y juntar adelante para que labure bien lo que es el pectoral ahí vamos a ir cerrando algunos porque si no después se va a tildar se escucha bien hasta ahora se ven bien los videos todos no escuchamos nada que arrancaron ahora vamos con queda tríceps queda bíceps y core y después vamos un poquito de hipertrofia y ya no nos matamos más con la información el tríceps se va a dividir en tres porciones una larga medial y una corta o una porción lateral también se le suele decir la porción larga se inserta en la escápula tubérculo infravienoidal por debajo de la cavidad equinoidea la porción medial y lateral se inserta en la cara posterior del húmero la parte posterior del húmero respectivamente por encima y por debajo del canal de torsión que da pasaje al nervio radial las tres porciones se dirigen hacia la cara posterior del codo se inserta en lo que es la parte del cúbito se inserta en un tendón común en los bordes laterales del doble canal la función dinámica de las tres porciones es la de extensión de codo la principal función del tícer es extender el codo después según la posición de nuestro hombro si está en flexión si está en extensión o si está en posición neutra vamos a enfatizar en una cabeza u otra no es que solamente trabaja una porción sino que enfatizamos el trabajo en esa porción y a su vez la porción larga además es aductora de brazos para escúchame también también haces extensión acá me olvidé ponerlo ¿no les pasa que cuando hacen pullover también sienten el trícer en los laburos de espalda a veces sentimos el trícer porque también es extensora el trícer también labura como extensión del brazo y también aductor pero extensión también lo hace entonces cuando hacen pullover y sienten un poquito el trabajo del trícer es porque es normal que trabaje y porque también ¿qué pasa? carga mucho peso y hacen más flexión de codo entonces si nosotros hacemos una tracción con flexión de codo parece que estamos haciendo un empuje entonces labura el trícer entonces en los pullovers es leve la flexión de codo no es tanta entonces al hacer la tracción traccionamos y la idea es que labura el dorsal si se entiende el cerrato también pero si se enciende un poco el trícer hay que ver esas dos funciones que es normal a veces que trabaja un poco pero si es excesivo el trabajo es porque estamos flexionando mucho el codo podemos enfatizar más el trabajo una porción u otra según la porción de nuestro hombro como dijimos hoy aquí tenemos las imágenes del trícer con sus diferentes cabezas o porciones como se suele decir hay algunas que se pueden ser muy visibles si los tenemos bien trabajados también obviamente y acá tengo dos videitos que vamos a ver según la posición de nuestro hombro vamos a enfatizar el trabajo en otra con el hombro en posición neutra vas a enfatizar más el trabajo con la porción larga del trícer con el hombro en flexión trabajaremos las tres porciones por igual y con el hombro en extensión en unos fondos por ejemplo en una máquina de fondos también laburamos más la porción lateral en el trícer trasluca ustedes piensen que aquí o por ejemplo aquí en las en las elongación se entiende está en elongación entonces podemos tener mayor recorrido lo que yo voy acá es que no acortemos el recorrido que le demos la elongación completa a ese trícer para luego tener una buena contracción tener la mayor capacidad de aplicar fuerza y de inervar fibras musculares y aquí tenemos los pequeños laburitos creo que hay mensajes en el chat pero te repito ¿me acuerdo? sí, sí, lo acuerdo bien aquí vamos a trabajar las tres porciones en un trícer en polea el hombro está en posición neutra aquí laburamos las tres porciones después por ejemplo un pre francés que ahora lo vamos a ver porque estoy medio respirado vamos la idea es buscar una ligera un ligero inquinación del banco también vamos a laburar las tres porciones en lo que es el tríceps en posición neutra laburamos la porción larga no sé si lo dije lo dije bien esa parte en la parte de extensión de hombro vamos a trabajar más en la porción lateral del tríceps en la parte lateral del tríceps y cuando hacemos unos 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 trabajos de tríceps de taslunca vamos a trabajar más bien las tres porciones aquí lo vamos a ver excelente vamos a borrar esto y aquí este no recuerdo que habíamos puesto yo creo que habíamos puesto sí el trabajo de tríceps acá otro error que tenemos en los tríceps en volea es de inclinar nuestro tríceps hacia delante y empujar y ayudarnos mucho con el pectoral la idea acá hay una leve igual a inclinación la idea es mantenerse lo más vertical posible y el hombro lo más en posición neutra posible para poder estimular la porción larga recuerden eso que ahí trabajamos más la porción larga no es que las otras dos porciones no trabajan es que estimulamos más la porción larga del tríceps uy que hice cagas acá bien ahora vamos a lo que es biomecánica de bíceps todos queremos tener unos unos buenos brazos igual recuerden que siempre es más grande el tríceps que el bíceps entonces tenemos que trabajarlo un poquito más el tríceps en volúmenes semanales eso recuerdenlo el bíceps brachial es un músculo bioarticular quiere decir esto que trabaja sobre la articulación la porción corta parte del vértice del apófisis coracoides por un tendón es común al músculo coracoblachial que es un músculo que se encuentra en esta región la porción larga sale del ángulo externo del lomoplató y se inserta en la tuberosidad glenoidal por encima de la cavidad glenoidea entra en la cavidad articular rodea de adentro hacia afuera la cabeza humeral y se aloja en la corredera bicipital ambas cabezas se dirigen hacia el codo fusionándose y se insertan en la tuberosidad bicipital del radio aquí pasa algo importante que tenemos dos cabezas por eso el nombre de bíceps por eso el corte y por eso el larga que según la posición de nuestro hombro como lo pasaba con el tríceps si está en flexión si está en neutro o en extensión vamos a trabajar o enfatizar una por sobre otra pero lo vamos a ver la función principal es la de flexión de codo también tiene funciones de elevaciones laterales elevaciones frontales perdón la principal función del bicipital se ejecuta en la articulación del codo flexionándolo y secundariamente es supinador del antebrazo o sea supina el antebrazo sobre el brazo además colabora en la flexión de hombro como ya dijimos y según qué porción se activa ayuda en la flexión a reducción contracción de la porción larga y la flexión adducción según contracción de la porción corta vamos a pasar aquí tenemos al bíceps brachial la biomecánica del bíceps tenemos también el coraco brachial se inserta en la apófisis coracoides por medio de un tendón que le es común con la porción corta del bíceps y de allí se dirige verticalmente hacia abajo y afuera para fijarse en el borde interno del húmulo el brachial anterior que es ese músculo que trabajamos en los bíceps martillos a los bíceps martillos internos es ese músculo que le da ese grosor al brazo hay que trabajarlo porque le da ese grosor desencuenta digamos por dentro y le da ese grosor al bíceps se inserta por arriba en el labio inferior de la impresión del toidea y en las caras externas e internas del húmero de allí se dirige hacia abajo para fijarse en la apófisis coracoides del cúbito las funciones mantienen posición en la flexión del anterazo sobre el brazo martillo con un agarre más bien neutro biomecánica del bíceps seguimos con un poquito de supinador corto y supinador largo se inserta por atrás de la parte super externa del cúbito en la parte posterior del ligamento anular de la articulación radiocubital superior y en el ligamento lateral externo del anterazo extremo del codo de allí se extiende de forma de abanico rodea el tercio superior del radio y se insertan las caras externas y anterior del radio la función es supinar el antebrazo supina el antebrazo viste cuando hacemos los famosos bíceps supinadores que arrancamos una posición neutra y luego terminamos supinando el antebrazo ahí se lleva mucho trabajo lo que es el supinador corto y el supinador largo también y el bicebraquial también es una función de supinar el brazo sobre el antebrazo el brazo sobre el brazo supinador largo se inserta por arriba en el borde externo del húmero por debajo del canal de torsión de allí se dirige verticalmente hacia abajo y termina en la base de la apófisis estiloides del radio la función estando el antebrazo en semipronación o en pronación realiza la flexión viste cuando hacemos los curves de bice pero con agarre pero no ahí laburamos lo que es el supinador largo o el brachioradial se le dice también es otro nombre que pueden haberlo escuchado y aquí tenemos algunas si decílo la toma si decílo si quieren para saber cuál es el supinador largo cierrenlo en el puño pónganlo abajo de la mesa y traten de levantar la mesa o sea no dan tanta fuerza pero cuando hacen un isométrico tratando de levantar la mesa el músculo que se levanta es el supinador largo ese ese que se paró bajo y es el supinador largo tampoco se nota mucho por si querían saber cuál era no tengo que trabajar más me parece bien vamos con algunos ejercicios según la posición de nuestro hombro nosotros tenemos el hombro siempre hay un poquito de humo porque esto sí tenemos que generar reproducciones lo van a entender con el hombro en flexión vamos a trabajar más lo que es la porción corta del bíceps con el hombro en posición neutra vamos a trabajar las dos porciones con el hombro en extensión enfatizamos más el trabajo en la porción larga del bíceps y en un curva también tenemos el trabajo en la porción larga del bíceps a ver qué más tenemos acá tenemos el trabajo en lo que es el brachio radial un trabajo en pronación o bueno según como logramos en semipronación y acá tenemos un trabajo de martillo laburamos más lo que es el brachial y martillo también laburamos lo que es el brachial curva ya está en el hombro de extensión esto ya lo vimos pero lo podemos rever es importante aquí no envolver el recorrido que se mantenga el hombro en toda posición así en esa posición extensión al inicio a mitad y al final del recorrido se mantenga en la misma posición hay gente que cuando lo hace a veces lo hace y envuelve envuelve y sube lo que es la manija la sube y el hombro se va hacia arriba y se quita estímulo en el bíceps luego tenemos ah este los perfiles ya lo vimos si quieren lo recordamos no hay problema los diferentes perfiles se acuerdan que en el cur concentrado era el final del corrido en el cur de bíceps con barra era en la mitad después no me acuerdo que él seguía pero estaba al principio en el cur predicador al principio en el banco scott que son los diferentes perfiles de resistencia pero habíamos visto al inicio lo vamos a recordar en el cur concentrado al final la resistencia en la mitad del recorrido luego tenemos al inicio en un en un cur predicador bien ahora vamos a ir por último al core pero al core no sabíamos con el core no sabíamos el core meterlo en la parte superior o en la parte inferior lo pusimos en la parte superior del cuerpo pero en sí tiene incidencia en las dos el core es el principal estabilizador del cuerpo es el que principal hace las transferencias de fuerza de arriba hacia abajo y abajo hacia arriba como bien dijimos hoy si no tenemos un core activo un core bien trabajado esa fuerza lo que se le dice se llama fuga de fuerza se disipa esa fuerza se pierde entonces no podemos generar esa buena activación y esa buena transferencia siempre es mejor buscar en vez de movimiento buscar antimovimiento buscar estabilidad buscar estabilidad y transferencias de fuerza mayor movilidad recalcar que buscamos frenar el movimiento antirrotación antiextensión antiflexión antirrotación lateral antiquinación de plancha lateral por ejemplo no crearlo no generar movimiento con el tronco ante lo lateral recto anterior del abdomen flexiona el tronco transverso del abdomen también flexiona contralateral oblico interno y oblico externo hace rotación anterior tenemos lo que es los cuadrados lumbares los rectores espinales también se le dice que el techo es el diafragma y el piso en la parte de abajo es el piso pélvico del core o un cilindro pero hay gente que a mí también me gusta Jerónimo Milo decía que la glotis también ¿por qué el hecho de la glotis? el tomar aire antes de una contracción ese aire que queda ahí y aprieta eso nos permite también generar una presión interabdominal digamos óptima para realizar un movimiento nosotros no generamos esa toma de aire y manejamos una repetición por ejemplo una sentadilla antes de una sentadilla siempre tenemos que tomar un aire y hacerlo y largar arriba para generar esa presión intraabdominal digamos efectiva para realizar ese movimiento y no generar que esa columna esa zona lumbar esté debilitada digamos esté no esté preparada para ese movimiento es una de las formas también de no generar dolencias en un movimiento como puede ser una sentadilla core ¿es lo más efectivo esto es el doble crunch estas flexiones de tronco que hace toda la gente? no la verdad que no es lo más efectivo ahí por ejemplo también con esta flexión que ahora vamos a ver mejor laburamos más los flexores de cadera ¿te acuerdas? los flexores de cadera lo que es el SOAS el recto anterior del cuádriceps que lo vamos a ver en un videito esto mucha gente lo hace ah el video estaba bueno de aquí a acá sí lo hicimos juntos de aquí a acá laburan los flexores si queremos laburar un poco lo que es el recto anterior del abdomen es de aquí hacia arriba pero igual yo no consejo estos ejercicios consejo más otros ejercicios que ahora vamos a ver pero aquí lo explicamos un poquito que de aquí a acá va a laburar más lo que es los flexores de cadera el SOAS el recto anterior del cuádriceps pero si frenamos el recorrido de ahí a ahí lo hacemos vamos a trabajar un poquito lo que es la musculatura del core ahí lo mismo acá también lo que hacemos es trabajar más sobre el recto anterior ¿por qué? trabajamos más sobre el recto anterior porque estamos haciendo una extensión de rodilla el recto anterior es un músculo biarticular labura sobre la cadera flexionándola y labura sobre la rodilla extendiéndola igualmente el core va a trabajar ahí porque se mantiene estable por estabilidad trabaja claro como estabilidad como estabilizador pero no como principal función de ese ejercicio a ver core tenemos antirrotación un prespal off el famoso prespal off ahora vamos a hacer los videos antiflexión un buen día lo han hecho seguramente eso ¿qué quiere decir antiflexión? que la carga nos tira a flexionar el tronco lo que nosotros hacemos es mantener la carga y hacer esa extensión nosotros estamos en este movimiento en un buen día y de acá extendemos antiextensión una plancha por ejemplo o un bicho muerto disociado también y antiflexión una plancha lateral creo que aquí vienen los videos algunos ejemplos este buen día creo que lo tenemos aquí primero el buen día ahí lo que buscamos es la urea de esa antiflexión si yo por ejemplo no tengo una musculatura fuerte del core este peso me tira hacia abajo ¿o no? si lo pensamos nosotros estamos buscando la antiflexión con este ejercicio el peso si es muy cargado y no lo podemos mantener no vamos a poder extender entonces nos caemos nos caemos hacia el suelo porque nos tira entonces nosotros buscamos eso esa antiflexión antiextensión antirotación es más propicio para trabajar lo que es el core vamos a estos son movilidad lumopénica rollout o plancha con serrucho que también son ejercicios combinados pero aquí tenemos otros ejemplos que lo habíamos hecho con el colo ah para que están tirados unos trabajitos de rollout que siempre esa retroversión pélvica la hace perfecta acá el colo un trabajo de prespalof para esa antirrotación un trabajito de antiextensión con la plancha una plancha lateral esa antiflexión lateral y después podemos tener unos trabajitos de movilidad lumbopéliga que son muy buenos para la preactivación aquí tenemos un trabajo de plancha un trabajo de perro de casa disociado un trabajo de bicho muerto disociado un trabajito de movilidad lumbopéliga muy buenos para activar esa zona de la zona media plancha baja luego creo que hace una plancha alta ah no hace un gato enojado gato contento también para tener conciencia de ese control de esa pelvis una plancha con un poquito de movilidad y luego tenemos el trabajito de rollout que es cómo hacemos ese rollout cómo llegamos a hacer ese rollout primero es tener controlado bien la plancha baja porque si no tenemos controlada bien la plancha baja es imposible hacer un rollout alejando las palancas ¿por qué alejando las palancas? para alargar ese brazo de momento y tener mayor dificultad luego lo que hace es agregar esa plancha le agrega movilidad le agrega más dificultad siempre lo que estamos haciendo acá son progresiones para llegar de punto A a punto Z el punto Z es hacer el rollout completo el punto A es controlar la plancha por ejemplo por ejemplo luego tenemos el trabajo de rollout con tope ¿por qué? porque una de las principales dificultades de rollout es la vuelta entonces hacemos un tope acá a mi viejo no le gustó mucho porque casi pero los viejos siempre bancándola bancando los videos y luego aquí tenemos el trabajo de rollout con la retroversión pélvica la vuelta controlada y después lo que hice yo para hacer un poquito más el canchero no sé por qué creo que hicimos la plancha con el rollout me parece y después el rollout desde parado que es otra complejidad una mayor complejidad y mayor progresión pero acá también me puede pasar que vaya directo al dentista por ejemplo entonces no hay que hacer tampoco hay que hacer tanto el vivo bueno acá tenemos la presentación del colo ahí vamos a vamos a ver un poquito quiero ver si ¿cuánto estamos ya? ¿cómo estamos hasta ahora? ¿cómo estamos? ¿quieren hacer una pausita para tomar algo? y volvemos en 5 5 minutos ¿cómo quieren hacer? ¿quieren ir al barrio un segundo? ¿quieren decir? decían ustedes son poquitas las diapos de hipertrofia en sí es muy reducido la idea es que picarles el bichito de la hipertrofia para que vayan a ver el webinar de hipertrofia y pérdida de grasa y me parece que ya se los mandé a todos incluidos y si no no tienen que comprar no mentira si no se los mando si no se los mando que lo tenemos grabado a ver si alguien comentó algo bueno muchas gracias ¿quieren que lo finalicemos? seguimos hacelo si no hacelo rápido y listo aparte ya está explicado otra vez y si se los mandaste lo tienen ahí ahí si no te veo a vos solo para ahí está bien vamos ¿qué es la hipertrofia? es el aumento de nuestras fibras musculares ¿no? también aumenta nuestra fuerza tenemos son mecanismos ustedes piensan la hipertrofia que son mecanismos de la adaptabilidad del cuerpo ante las cargas externas ante estos estímulos externos que estamos haciendo son mecanismos de los músculos cuando aumenta la demanda desde el medio externo el medio externo son máquinas gomas mancuernas barras es una adaptación del cuerpo al entrenamiento efectivo ¿qué efectivo? porque tiene que ser real ese trabajo tiene que generar esa carga externa tiene que generar una carga interna esa carga interna tiene que generar tensión mecánica dentro de las fibras musculares que siempre se dice que se da por tres la hipertrofia se da por tres cosas la tensión mecánica el estrés metabólico y la laceración muscular sirve para proteger estructuras y así evitar lesiones del cuerpo lo ve mucho esto o sea la gente que tiene mayor masa muscular tiene mayor capacidad de recuperación ante una lesión tiene mayor capacidad de evitar lesiones y tiene una mayor prevalencia de vida también se hizo un estudio en la época del COVID que la gente que llegaba a terapia intensiva la que tenía más masa muscular tenía más capacidad de prevalencia de sobrevivir que la gente que no entonces a entrenar relantiza la sarcopenia que es un proceso fisiológico del cuerpo que es en el proceso en el que vamos perdiendo masa muscular que hay esa relación masa grasa masa muscular se va ganando más masa grasa ustedes piensen que después cuando después de los 35 40 años en las que baja abruptamente su testosterona es más complejo generar masa muscular entonces hay un proceso de sarcopenia ¿cómo relantizamos la sarcopenia? entrenando fuerza favorece la recuperación del sujeto de una factible lesión esto lo dijimos hace un cachito con el colon siempre sean estos procesos un proceso de catabolismo que es la degradación el catabolismo es la destrucción agarro un papelito lo rompo catabolismo anabolismo es la creación en este caso de masa muscular pero siempre hay un proceso antes que se dan que es precisamente la síntesis proteica que esto siempre va a estar dado siempre y cuando nosotros se adentra un poquito de nutrición al tema cubramos nuestros requerimientos proteicos diarios eso va a estar dado según nuestro peso y según la actividad que llevemos a cabo siempre se dice que se maneja entre 0.8 a 2 puntos o a 2.5 de gramos de proteína por kilogramo de peso ¿pero qué? es según la actividad según la edad no es lo mismo una persona que está amamantando a una persona que está embarazada a una persona que es adulto que ya está digamos es un adulto mayor no es lo mismo una persona que es súper deportista un deportista de élite o un culturista entonces todo eso va variando entonces no se puede decir no, tenés que comer tantos gramos no, es según tu peso según tu edad según lo que hagas y demás un proceso de súper compensación es el proceso que digamos el cuerpo se va adaptando a esa carga externa se va haciendo más fuerte ese proceso de sobrecarga progresiva que lo vamos a ver en un ratito la ley de umbral que se la explicaba muy bien el colon en lo que es la parte de hipertrofia nosotros tenemos que ir corriendo ese umbral de resistencia de nuestro cuerpo para ir haciéndonos más fuerte y ir haciéndonos mejor y generar mayor hipertrofia para que se dé el anabolismo que es el crecimiento siempre tiene que haber un catabolismo una ruptura cuando nosotros entrenamos rompemos esas filas musculares no nos desgarramos pero las rompemos hay micro roturas y luego con una buena nutrición y un buen descanso y una buena dosificación de cargas generamos ese anabolismo el proceso de supercompensación que entrenamos generamos una fatiga nos recuperamos y nos hacemos un poquito más fuertes subimos un escalón más y cómo llegar a ella la hipertrofia tensión mecánica estrés metabólico la aceleración muscular vamos a hacer énfasis en la tensión mecánica que según los estudios es la que más genera hipertrofia pero igual el estrés metabólico esas altas repeticiones esa generación de esos metabolitos también genera hipertrofia la aceleración muscular se da siempre en las dos cuando hacemos drop steps cuando hacemos combinaciones o cuando hacemos series de muy alto de muy alta carga externa con una buena técnica generando una buena carga interna generando más tensión mecánica para generar hipertrofia es lo que explicaba recién la carga externa la carga interna y la tensión mecánica pero ojo que nosotros subimos sumamos kilos en la barra no quiere decir que generemos mayor tensión mecánica nosotros tenemos que sumar kilos en la barra en la barra movilizar más carga pero hacerlo con una técnica eficiente hacerlo con una técnica adecuada para generar esa tensión mecánica dentro de las filas musculares aquí yo hablaba de un poquito de lo que es el reel 1 a 5 o sea estar cercano al fallo dejar esas repeticiones en recámara de 1 a 5 para generar hipertrofia y como sé que me dejo repeticiones en recámara si yo agarro un kilo X agarro 10 kilos y tengo que hacer 10 repeticiones y yo sentía que con ese quilaje llegué sobrado y yo sentía que en ese quilaje podría haber hecho 20 repeticiones quiere decir que me dejé 10 repeticiones en recámara y lo mejor para hipertrofia para estar cercano al fallo se dice que hay que dejarse entre 1 2 3 4 o hasta 5 en esas repeticiones en recámara hay hipertrofia y ganancia de basa muscular el TUT es el tiempo bajo tensión es ese tiempo que generamos entre las fases concéntricas fases isométricas o fases concéntricas isométricas o excéntricas en una repetición se dice que intentemos que la concéntrica sea de 1 a 2 la isométrica podemos agregar una isométrica en el medio y luego hacer un descenso o una excéntrica de unos 2 a 3 segundos la isométrica se puede dar en cualquier grado en cualquier movimiento en cualquier digamos en cualquier recorrido de un curvo de bici por ejemplo no solamente la isométrica se va a hacer arriba no la podemos hacer en la mitad la podemos hacer en el inicio la podemos hacer en donde nosotros queramos y generar diferentes adaptaciones y diferentes estimulaciones de esas fibras musculares máxima velocidad posible de fase concéntrica sin ayuda a estructuras la fase negativa excéntrica aguantar la caída de 2 a 3 segundos repeticiones extras combinación de ejercicios 30 a 60 segundos de tiempo bajo tensión es lo que se dice según la ciencia para generar hipertrofia pero siempre de cargas efectivas de series efectivas componentes variables de entrenamiento volumen intensidad y frecuencia no podemos variar esto para generar esa sobrecarga progresiva que es hipertrofia es muy importante la selección de ejercicios el orden de los ejercicios las pausas y la sobrecarga progresiva la selección de ejercicios es para generar hipertrofia por ejemplo les puedo dar un ejemplo de training feló que lo vamos a ver después si yo tengo un atleta A y un cliente B el cliente B quiere generar hipertrofia y el atleta A busca generar mayores ganancias de saltos verticales un salto vertical porque es jugar fútbol yo el atleta al que es deportista le voy a dar una sentadilla libre y el cliente B que la hipertrofia le voy a dar una prensa le voy a dar una sentadilla en máquina Smith por ejemplo ¿por qué? porque tiene más estabilidad tiene más capacidad de aplicar fuerza no quiere decir que esto que no haga sentadillas quiere decir con esto que hay mejores ejercicios que la sentadilla para enfatizar el trabajo de quadriceps la sentadilla tiene una buena estimulación en lo que es estabilidad lo que es activación del core lo que es activación de los glúteos y muchos ejercicios muchos grupos más orden de ejercicios eso también es muy importante nosotros cuando arrancamos un entrenamiento estamos con las cargas de glucógeno totalmente llenas nosotros hacemos ejercicios que no tienen tanta demanda o hacemos ejercicios que por ahí no querramos desarrollar tanto y dejamos los ejercicios que más queremos desarrollar no se pone yo quiero hacer pecho y bíceps y hago primero ese ejercicio del bíceps porque yo quiero desarrollar más los bíceps no está mal pensado de ese lado porque yo quiero desarrollar más ese grupo muscular pero entendamos que después cuando hagamos el banco plano hagamos las aperturas hagamos los ejercicios de pecho no vamos a estar tan cargados de energía como lo estaríamos al principio entonces por eso la selección y el orden de los ejercicios es tan importante las pausas según estudios no hay unos segundos que hay que hacer de pausa para generar hipertrofia yo aconsejo a mis alumnos y con el colo también lo hacemos a mis alumnos que descansen lo que necesiten para generar una buena repetición y una buena serie efectiva que lo hagan a una intensidad alta para generar hipertrofia la sobrecarga progresiva es hacernos más fuertes sesión a sesión y lo podemos hacer más fuerte no solamente en el peso nosotros nos arreglamos mucho con el colo en la en la clase de hipertrofia y par de grasa que le decíamos a la gente que no solamente se puede aumentar de sobrecarga progresiva en peso porque si no llega un punto que vas a levantar una tolenada a fin de año vos podés aumentar también en bajar pausas en aumentar series combinaciones en complejizar los ejercicios claro en en digamos pulir más la técnica por ejemplo también y tenemos una una que se le llama sobrecarga progresiva puede ser lineal o ondulante la lineal lo que tiene es que semana a semana vamos a tomando alguna de las cuatro características o todas y la vamos mejorando ya sea el peso que ahí va aumentando semana a semana va disminuyendo también la pausa va aumentando también las series o ondulante lo que hacemos es tomar una semana bajar reps subir peso bajar reps subir peso en esas tres semanas y en la cuarta semana intentar volver a las repeticiones y series que hicimos en la primera semana pero habiendo aumentado un poco el peso la la que es lineal se utiliza más para principiantes e intermedios y la que es más ondulante se utiliza más para lo que es intermedios avanzados luego tenemos lo que es las claves de hipertrofia obviamente tenemos el entrenamiento efectivo tienen que ser series efectivas tienen que ser series intensas cercanas al fallo muscular de 1 a 5 real un RPE también alto una escala de BOR alta estabilidad para mayor aplicación de fuerza un balance energético positivo quiere decir un superávit calórico aportando nutrientes cubriendo nuestro requerimiento proteico estímulo cercano al fallo como dije y generar la sobrecarga progresiva tan importante pero ¿qué es el fallo muscular? el fallo muscular ese es el momento en el que la carga nos imposibilita moverla y también tenemos lo que es el fallo muscular y el fallo técnico casi siempre se da primero el fallo técnico que el muscular el fallo técnico y el muscular se dan al mismo tiempo cuando estamos hablando de gente que está muy avanzada en el entrenamiento y no falla en la técnica sino que falla también en lo que es a nivel muscular a nivel neuromuscular en lo que es la conexión ¿cuándo llega el fallo y cuándo no? obviamente vamos a intentar llegar al fallo muscular en ejercicios que estemos seguros no vamos a ir a buscar un fallo muscular en una sentadilla que no nos sigue nadie por ejemplo estamos solos y queremos ir al fallo muscular en una sentadilla no seramos muy tontos ahí porque nos podemos lesionar buscamos llegar al fallo muscular en movimientos bueno articulares en movimientos seguros y volúmenes semanales bajos como dije acá no sería adecuado llegar al fallo muscular en ejercicios muy articulares con una frecuencia y un volumen semanal alto porque estamos generando riesgo de lesión analizar periodo de entrenamiento del sujeto y fatiga también y podemos también llegar a un fallo muscular ante unas descargas por ejemplo y por último tenemos lo que es el fallo técnico muscular que algo que comenté el fallo técnico sucede antes que el fallo muscular y es cuando digamos dificultamos la técnica nos ayudamos con otras estructuras y en avanzados técnicamente correctos debería darse al mismo tiempo el fallo técnico y el fallo muscular luego tenemos el RIL que algo les expliqué que es esas repeticiones que nos dejamos en recámara que la idea que dejemos 0, 1, 2, 3, 4 y hasta 5 para generar esa cercanía al fallo y generar esa hipertrofia y después tenemos lo que es el RPE la escala de BOR que es una carga una escala subjetiva ¿por qué? yo le pregunto al Colo Colo ¿cómo entrenaste hoy según la escala de BOR? 1 muy flojito 10 muy intenso y el Colo me dice 9 pero yo confío en el Colo que me está siendo sincero y que entrenó intenso pero es muy subjetiva por ahí el Colo hoy estuvo cansado durmió mal tomó mucho anoche comió mal no sé X factor le puede haber sucedido que hace que su entrenamiento él pensó que fue intenso pero para ahí no fue intenso lo tomo el mismo entrenamiento en la semana que está súper agarrado de energía que se yo que se cuanto y dice no la verdad que fue un 5 el entrenamiento entonces eso es muy subjetivo y se evalúa mucho en la que es el ratio fatiga-esfuerzo pero como dijimos es subjetivo después tenemos diferentes metodologías intra-entreno que son metodologías de entrenamiento de avanzada de avanzada intensidad Red Pause mioreps series clúster descendentes ascendentes piramidales lo que es el Red Pause es tomar una pequeña pausita y hacer conglomerados hacer subseries dentro de una serie grande las mioreps esas son pequeñas series que agregamos a un entrenamiento las series clúster es por ejemplo un trabajo de fuerza hacer una pausita entre 20 y 30 segundos para sacar una, dos o tres repeticiones más hacer un trabajo más digamos de fuerza se dice dos repeticiones y pauso 20 y 30 segundos y hago dos repeticiones más por ejemplo un descendente es bajar las repeticiones y subir el peso un ascendente es descender reps y aumentar peso un ascendente es mantener peso por ejemplo un drop set que se dice que se baja entre un 20 y un 30% de la carga se mantiene reps pero se baja peso una serie piramidal que puede ser por ejemplo cinco series 12 10 8 10 12 es una pirámide o cuatro series 8 10 10 8 son formas de entrenamiento para generar hipertrofia y después tenemos las diferentes combinaciones viseries antagonistas o sea dos músculos contrarios o sea una combinación de pecho y espalda son dos músculos antagonistas viseries agonistas dos combinaciones de un curl de bíceps y un curl sentado en banco Scott con el hombro en extensión triseries superseries drop set como dijimos hoy esa serie descendente en la cual desciende en la carga entre un 20 y un 9% pero mantenemos las reps y enfatizando el estrés metabólico estos son dos enfatizando en ese estrés metabólico meter repeticiones bajar las pausas y acumular ese metabolito que se acumula en el tejido muscular y bueno y aquí llegamos al final gracias a Dios disculpen si nos extendió mucho si hablamos demasiado pero bueno es como siempre decimos con el colo es todo para todos para uno uno para todos nutrición entrenamiento descanso gestión de estrés paciencia cada cuerpo y proceso es único y ustedes tienen que cuidarlo disfrutarlo y protegerlo eso es fundamental y aquí tienen nuestras redes sociales por si nos quieren seguir nos lo siguen todavía que eso sería muy muy doloroso bueno abrimos si quieren la parte de las consultas no sé si quieren hacerlas ahora no sé si dejaron consultas en el chat pero creo que el colo está buenísimo si tienen alguna consulta la pueden hacer si no las pueden dejar para la clase siguiente y ponemos todas como ustedes quieran eso lo manejan ustedes vamos a a salir y dejar de de compartir así nos lo vemos todos ahí estamos bien les gustó cómo se sintieron se hizo muy largo no sé si alguien quiere hablar hoy me gustó mucho la participación de Nico o la gente que gracias Lucas por los aplausos la gente que no va a haber grabado también tiene la posibilidad de consultar todo lo que quiere muy bueno sobre todo me encantó gracias bueno la idea es que yo creo que siempre lo hablamos con el colo esto lo tuvimos en cuenta en consideración que siempre es más fácil entender cuando se ven cosas prácticas qué pasa con la virtualidad que no podemos hacerlo presencial porque yo tengo hay gente que está acá colo que también ha comprado el curso porque pasa desde afuera entonces ver lo presencial es más complejo entonces ver la parte de práctica está muy bueno vamos a dar después la grabación sí sí después mandamos la grabación al grupo siempre se son las 8 ponerle que a las 10 me llegue la grabación a la nube y yo se las mando con código y linda acceso les pido a todos por favor que no las envíen porque esto nos cuesta muchísimo el laburo con mi hermano y la idea es que la gente bueno quien los quiera escuchar y demás se pueda unir como lo hicieron ustedes digamos y también reciben las formaciones gratuitas así que también las pueden ver pueden consultar sobre ellas y demás muchísimas gracias por los comentarios positivos si eran comentarios negativos la próxima clase de la vega eso lo manejamos nosotros acá somos muy democráticos nada bueno si tienen alguna consulta la hacen si no nos vemos dentro de dos semanas chicos también por ahí no sé les surgen preguntas después mañana se levantan y dicen pará ¿cómo era esto? sí, mándenlas lo mandan nos preguntan bueno gracias Lucas acuérdense de la foto y de subir la historia que nos reayuda gracias Lucas bueno chicos y chicas pasen un buen sábado un buen domingo y nos vemos dentro de dos semanas buenísimo chau 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 chicas chau 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 chicas